Bienvenido a Telemundo Myrtle Beach y feliz semana de Navidad. Soy Alef Pinoza. Ahora les compartimos las noticias más importantes de esta semana. Los vecinos de una comunidad dicen que están traumatizados después de un tiroteo en Myrtle Beach solo días antes de la Navidad. Esto dejó muerta a una mujer de 26 años. Una vecina nos compartió este video en los momentos antes de este incidente. Esto está en la calle Sedar. Ella dice cuando escuchó los disparos, agarró a sus dos hijos y se escondió detrás de su sofá hasta que llegó la policía. La oficina forense del condado de Ori dice que Bethsabeth Mesa, de 26 años, fue disparada y asesinada por su exnovio, quien después se disparó el mismo. La policía de Myrtle Beach dice que el hombre ya estaba en la casa antes de acercarse y disparar a mesa. No hay información sobre los cargos. Sí podría enfrentar si sobrevive. Un juez negó la fianza de Sheldon Alexander. Los agentes dice que lo detuvieron el lunes en la carretera 95 por exceso de velocidad. La oficina del Aguacil dice que el perro del oficial alertó al agente de ese auto. Los agentes encontraron casi 120 libras de cocaína, más de 180 dólares en efectivo y una arma. Alexander fue arrestado y acusado de posesión de cocaína. La policía dice que también estaba en el país ilegalmente y liberado bajo fianza por un cargo de asesinato en California. Y si observas luces de color morado mientras conduces de noche, sus ojos no los están engañando. Duke Energy dice que la culpa es de un grupo malo de luces. La utilidad está trabajando en reemplazar con nuevas bombillas LED. Duke Energy lo anima a informar cualquier luz defectuosa. Más detalles de cómo reportar este problema se encuentra en la página de inicio de Noticias WNBF. Y es la época del año que los ladrones buscan a robar sus regalos de Navidad. Es por eso que la policía de Myrtle Beach les recuerda que esté atento ahora mismo e incluso después de las fiestas navideñas. Un informe de SafeWise dice que durante el último año los ladrones robaron un estimado de 270 millones de paquetes entregados. El sargento Tom Best dice que planifique cuando llegarán sus entregas y asegúrese de que estés en su casa. Algunos en el Grand Champ se sienten un poco más felices y brillantes esta época de Navidad. Cerca de 100 personas se presentaron en la cena de Navidad de Hope's Kitchen. La cena ha sido una tradición desde el 2009 y parece crecer cada año no solo con invitados sino también con voluntarios. Todos se van con alimentos y ropa muy necesarios, especialmente con la ráfaga de frío en nuestro camino. Los voluntarios dicen que las sonrisas en las caras de los visitantes son un recuerdo de por qué hacen esto todos los años. Si no puedes ir este año, los organizadores dicen que los planes ya están en marcha para el próximo año. También siempre pueden tener la información más reciente de nuestra cita de wmbfnews.com y nuestras aplicaciones. Esperemos que tengan una feliz Navidad con sus familias. Desde el estudio Soal Espinosa, nos vemos la semana próxima.